Como tarados, acá No explotes, no 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 explotes con una sola Vale, no A ver, vamos de nuevo A ver, va ahí A ver, va ahí la concha de tu madre Globito rosado, hijo de puta Que chucha me apareces de la nada Re concha a tu madre, hijo de puta Mira como me aparece de la nada La sabandijesa Ven, ven, ven Ya no venga Me apareció de la nada Otra vez me aparece de la nada, no puedo pasar Ya, ¿puedo pasar? Todavía no puedo pasar, me apareció de la nada Me hago viejo Ya El mago de Oz aparece arriba Matamos al mago de Oz De hecho, lo que me ataca parece Se parece muy conocido a lo que me ataca de Magic Koopa en Mario World No, pues, no me quites la plataforma Justo cuando paso Animal de porquería Pero qué tal esos soretes de porquería Sabandijas Cojinobas de mierda No tienen alma Los que crearon esto Verga, dale Deben estar en el infierno Pudriéndose Con harto Fuego en el culo Deben estar pudriéndose Salta Salta, huevón O la máquina de juegos Cala... ¡Aaah! ¿Qué es esto? Tengo uno de vida Ahorita muero, huevón No puedo hacer nada Al respecto En esta suciedad De porquería ¿Qué es esto que salta Ahí como tarado? ¿Quién me tira eso? Coño De su madre Vale Verga Todo Ay, Dios mío Dame un... Necesito un calmante Necesito doparme De verdad Necesito doparme Solo que necesito doparme Necesito Pero qué tal Sacudida de huevos Que me dan Huevón Coño, vale Patrones hasta el huevo Mal maquinados Mal hechos Mal programados Mal programados Acá tenemos a Rapunzel A ver A ver, a ver, a ver Un rato Agarra la moneda A ver Salta ahí en el parry Y ahora Esto es divertido No, esa fue mi culpa Lo admito Esa fue la culpa Entonces voy a tener que ser tú ¿No? Sí Ajá Necesito un calmante Necesito doparme De verdad Necesito doparme Solo que necesito doparme Necesito Pero qué tal Sacudida de huevos Que me dan Huevón Coño, vale Patrones hasta el huevo Huevos Mal maquinados Mal hechos Mal programados Mal programados Acá tenemos a Rapunzel A ver A ver, a ver, a ver Un rato Agarra la moneda A ver Salta ahí en el parry Y ahora Esto es divertido No, esa fue mi culpa Lo admito Esa fue la culpa Entonces voy a tener que ser tú No, no, si Sí, sí, sí Vale, no todo Qué aburrido Qué aburrido Qué espotan aburrido Absurdo todo Explota, no más Explota y quítame vida Ah, ya Qué milagro No me quitaste vida Qué raro, ¿no? Qué raro Cómo no me quitaste vida Qué raro Qué raro A ver A ver No, no, no 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 Ahora me van a conocer Chau Cómo no me quitaste vida Ah, ya Ok O sea, la pelota me sale Con la pantalla Que ni la veo Ok Claro, por supuesto Por supuesto Rick Claro que sí Rick Por supuesto Rick Cómo no Rick Cómo Muy bien Cómo no Rick Claro, por supuesto Sí, todo Sí, claro Un juego de patrón Patrón que ni veo Sí, claro Sí, sí Sí, explota Tírame todo De nuevo De nuevo Muévete por cualquier lugar Menos por arriba mío Para yo no poder rebotar Sí Gracias recién Ok, gracias por no pasar la madera Por alguna razón Por alguna razón que no sé Gracias por pasar el primer lugar Ahora me dejas avanzar Gracias por seguirme Hasta acá ¡Mago de mierda! ¿Por qué no volví? El mago me llega hasta acá Si el mago ya desapareció De izquierda Hace rato Qué estúpido huevón Pero qué Qué estúpido Qué juego para más Estúpido y absurdo Todos sus personajes Y su creación Es una mierda Coño de su madre ¡Mierda! Yo no entiendo ¿Por qué sigo jugando A esta mierda? ¿Por qué sigo jugando A esta mierda? No entiendo ¿Por qué sigo jugando A esta mierda? Soy sádico ¡Qué mierda! ¡Salta el infeliz De porquería Que me comenta Diego Corta ¡No quiero! ¡50 lucas De mi vida En este juego De asqueroso! ¡Pues su madre! Estas pelotas de mierda Que no sé Cuándo salen Cuándo no salen No puedo ver Porque no ¡No te... ¡No puedo ver! Ya Ok Ok Ahí está Ya Qué divertido Ajá Y así hasta que el juego Me dé una oportunidad De poder ganar Punto No diré nada más Chao Qué aburrido Ajá Qué aburrido Ajá Sí Sigue nada más El hijo de puta El hijo de puta Que me habla Al comienzo El nivel Le tengo unas ganas De meterle un puñete En el hocico Y reventarle Todos los dientes Se lo juro Bien up Se la voy a meter Pero a tu madre Le tengo unas ganas A ese hijo de perra Reventarle la boca Como él no está jugando Dice cualquier cochinada Pero no comprende al jugador ¿No? El que ha creado esto Ni siquiera se ha pasado el juego No Ni siquiera se ha pasado el juego El creador de esta mierda Solo ha creado cualquier porquería Sin patrón Carajo Coño Vale la vida La vida La vida Vale la vida Coño Vale la vida El hijo de puta Que creo esto Que haya muerto De cáncer De Sida ¡Vamos! ¡Vamos! Ojalá se haya montado una montaña rusa Y se haya malogrado Y la presión arterial se le ha ido a la cabeza Y ha explotado ¡Mierda, dale! Patrones BF Coño, vale No me dejan jugar Qué asco de juego, carajo 50 lucas, marico 50 lucas en este juego de... ¡Coño! Tan mal programado que lo puedo atacar sin que me ataque De lejos no es Esta parte de porquería Esta parte de porquería, huevón ¿Quién es el sucio que me tira mocos, huevón? Coño de su madre, huevón Mamá, huevo, hijo de puta Un pajudo lanudo debe ser O sea, tengo uno de vida ya Uno de vida, marico Ya tengo uno de vida nada más ya Qué porquería Tengo que hacer todo de nuevo Porque no me dan mitad de este juego asqueroso No me dan mitad de este juego asqueroso Y no acaba el plataformeo No acaba el plataformeo Sigue el plataformeo ¡No acaba! Una de sándwich Una salchicha Debes meter un super duper kamehameha Salchicha asquerosa Arriba nada de porquería Debes costar dos lucas en el mercado Coño de su Perra madre, huevón Ya ni siquiera sé para qué me dan nivel A mí no me importa el nivel ya En este juego asqueroso Sin patrón de porquería Juego asqueroso ¡CAPIT! ¡CAPIT! ¡HUEVÓN! Si te gustó mucho este video Recuerda dejarle un like Y suscribirte Y me ayuda de mucho Si deseas agregarme una red social O a un medio Encontrarás todo lo que necesites Debajo en la descripción del video Y ya sé usar Sony Vegas Ya no soy un huevón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!